Música Ay no sé, no sé, no sé qué pasó Como un puño de perder aquel sincero amor Que un día desprecie, hoy lloro por su amor Le doy igual señor, calma mi dolor La vida que llevo dentro de mi pecho Hoy salga por su amor, hoy me toca llorar Corazoncito ya no llores, otro amor por ti vendrá Corazoncito ya no sufras el dolor y a pasar Corazoncito ya no llores, otro amor por ti vendrá Corazoncito ya no sufras el dolor y a pasar Música Epipadio, el tonal de princesa ¡Fuerza, abrazo! Así, así, así Vamos cantando, vamos bailando, vamos cantando, vamos bailando Ay no sé, no sé, no sé qué pasó Como un puño de perder aquel sincero amor Que un día desprecie, hoy lloro por su amor Le doy igual señor, calma mi dolor La vida que llevo dentro de mi pecho Hoy salga por su amor, hoy me toca llorar Corazoncito ya no llores, otro amor por ti vendrá Corazoncito ya no sufras el dolor y a pasar Corazoncito ya no llores, otro amor por ti vendrá Corazoncito ya no sufras el dolor y a pasar Corazoncito ya no sufras el dolor y a pasar Así, 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 así ¡Suscríbete al canal!